Nuestra estrella está muy activa. Después de la erupción solar clase X de ayer, hoy ha tenido 13 de clase C y una de clase M. Esta al llegar otra región solar muy activa como veremos en los videos de NASA SDO. La región 3177 contiene tres manchas solares. Sigue muy estable. La región 3180 ha perdido dos manchas solares quedándose con tres. Muy estable también. La región 3181 contiene 16 manchas solares. Ocupa un área de 1140 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética beta delta. Hoy ha tenido una erupción solar clase C. La región 3182 que ayer tuvo una erupción solar clase X, hoy ha mantenido una gran actividad con una erupción solar clase M y 11 de clase C. Es de clase magnética beta gamma delta. En este video capturado desde Vegas podemos ver la erupción solar de clase C. Se ha oscurecido para ver el máximo detalle. La región 3183 también es de clase magnética beta delta. Aunque hoy no ha tenido ninguna erupción solar, se puede activar en cualquier momento. Contiene nueve manchas solares y ocupa un área de 600 millones de kilómetros cuadrados. Como comentábamos al principio del video, hay una región que está llegando muy activa. Podemos ver las imágenes desde el satélite de la NASA SDO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!